Porque tú trabajas para algo, y estamos hablando, y siempre hablamos de trabajo interno con respecto a lo que decías antes de la disciplina. El concepto, trabajo interno, trabajo personal, es la misma palabra, es trabajo. Y tú, para trabajar, pues, de una vía profesional activa, ¿se hace un poco? Sí. Te levantabas a las ocho de la mañana, o a las cinco de la mañana, empezabas a trabajar a las ocho, y acabas a las seis, y acabas a las ocho, y acabas a las... Diario. Eso es trabajar, ¿no? ¿Qué significa trabajar? Le dedico tiempo a esto. Esa, conmigo no es mi cambio. El trabajo interno, ¿cuál es? Le dedico tiempo a mi persona. Interno. Mío propio. Mío. Hay un punto ahí de entender, de entender, que cuando hablamos de trabajo interno, es que tú tienes que estar en un contacto, en una conexión contigo para hacer algo para ti. Hoy voy a hacer transportín, el cuerpo, y me voy a hacer el masaje, y no sé qué, y no sé cuántos. Es que un masaje te puede hacer ver la vida de otra manera, sentir y percibir las cosas de otra manera, te cambia... Qué tontería, ¿no? Es que un cambio de patrón, y la mente, la mente es la que realmente se tiene que entrenar, es la que realmente tiene que cambiar. Porque olvídate de tú estar estupenda corporalmente, por mucho que hagas ejercicio. Olvídate de que eso se sostenga si sigues con el mismo pensamiento, con la misma mentalidad y con los mismos patrones. No se sostiene, te gastes los millones de euros que te gastes en tratamientos, no sirve, porque lo que sostiene vuestro cuerpo es vuestra vida. La vida que tú haces, es la que sostiene el tratamiento. Tú te operas de la nariz, y lo que sostiene esa nariz, bien, es el cambio que tú hayas hecho de cómo funciona esa nariz, de para qué sirve esa nariz, de qué hago yo con mi nariz, de cómo respiro, de cómo percibo y qué hago con eso. Estamos hablando de que necesitamos información nueva. Nueva, un cambio de programa, implica ir quitando la información vieja, para qué, que hago, que no meto información nueva, te quedas en vacío, y dónde va a ir la energía. Entonces, si tú no le das información nueva, se va a ir a buscarla, donde fuera. O sea, a lo mejor... O en lo que todavía te queda de residuales pasados. ¡Ah, la vuelta a lo mismo! Claro, en cuanto a los residuales, que tú dices, a lo mejor María, María José y yo, también somos de una época en la que el dedicarte tú a ti misma y para ti misma es algo que era nefasto. O sea, nefasto... No era normal. No era normal y a lo mejor no se esperaba jamás eso de una época ni además de la mano. Claro. O sea, entonces, sí que se te van quitando cierto tipo de cosas, pero el residual ese se te queda todavía. Hay que hacer verdaderos esfuerzos, ¿eh? Verdaderos esfuerzos. Claro. Entonces, eso... No, no, yo estoy aquí en mi agusto y no voy a hacer. Se acabó. Se acabó. Y se acabó. Y se acabó. Y eso es algo que necesitamos... Pero entendéis que es algo que acaba siendo interno. Es decir, cuando tú dices, no se veía bien, no sé qué, no sé cuántos, de eso hace 30 años o 40. ¿No? Sí, pero lo grabaron a fuego lento. Espera, 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 espera. Está ahí señalizado a fuego lento. Pero es algo que vosotras habéis cogido y lo habéis hecho propio. O sea, a día de hoy no hay nadie, ni nada, ¿no? Que os impida coger el camino que os dé la gana. Pues eso es lo que hemos avanzado con nosotros. Pero, claro, pero a mí me interesa... Este concepto es claro. Es algo que yo he cogido de fuera y lo he hecho propio. Y ahora lo tengo que eliminar. Ya no hay nadie. Claro. Eso que es propio es donde yo puedo decidir. Es donde yo puedo hacer algo. Y todavía nos pensamos que la sociedad... No. La sociedad no. No. A día de hoy, la sociedad no. No. No, 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 no. Sí, yo ya... Yo lo he comprobado. ¿Entendéis? En tu vida diaria no lo tengo. Es que me dije... No. Es que ya, eso, no. En la sociedad en la que nosotras vivimos, a día de hoy, teniendo la edad que tengamos hoy, aquí, en esta sala donde estamos hoy, eso no ocurre. No ocurre. Que te quieres meter en el rollo social, ahí te quedas tú en la edad media. Que siguen en la edad media. La gente se sigue matando, ¿no? Todo lo que te quieres meter en el rollo social. O sea, si tú te quedas en lo que se está moviendo socialmente, los problemas sociales que hay, la historia que hay, quédate ahí, pero es lo mismo de toda la historia de la humanidad cambiando de forma, pero no de fondo. La gente se sigue matando. Por las mismas historias de siempre. Mentira, manipulación, tener el poder sobre el otro. Porque como tú no coges el poder en ti mismo y en tu propia vida, lo tienes que coger sobre otro. Y me da igual en la relación cuñado y cuñada, que en la relación de hermanos, que en la relación de estados, que en la relación de países, que en la relación de continente. Me da igual. Es la misma historia donde los humanos nos hemos perdido. A día de hoy, de verdad, existe otra forma de vivir.